Chigurrín 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 Pa' bailar y goza mi son Chigurrín Yo quiero vivir Contento y feliz Bailando mi son montuno Muy cerca de ti Chigurrín Pa' bailar y goza mi son Chigurrín Chigurrín Pa' bailar y goza mi son Chigurrín 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 ¡Buenos chicos! Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar ¡Buenos chicos! Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Baila mi son, para abarachar, baila mi son, para abarachar. 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 Baila mi son, para abarachar.